¿Qué es el diagnóstico de la rodilla? ¿Qué podemos hacer? Revisar lo que es la articulación femoropatalar, las correderas internas, el cóndilo femoral interno con su platillo, el ligamento cruzado anterior y posterior, pasamos a la cordera externa para revisar la femorotibial externa, luego la cordera lateral, hemos procedido a resecar, limpiar los restos del ligamento cruzado y testar todas las demás partes de la rodilla. Una vez esto realizado, hemos hecho la extracción del tendón rotuliano bajo la técnica de hueso-tendón-hueso, que es con la que hemos operado. Entonces, pues hemos hecho los correspondientes túneles, tanto en tibia como en femor, comprobando que la plastia nos quede isométrica, cierre y luego hemos inyectado factores de crecimiento dentro de la rodilla para que nos ayude a la mejor ligamentización, la mejor maduración de esta plastia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!